Dios bendito, Beni, 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 que me ha engañado, Visi, me ha engañado, ese hombre es de lo peor que he conocido en mi vida, todo era mentira, Visi, lo único que quería era robarme, pero que dices, ahora mismo vamos a comisaría, se lo cuentas a la policía. No, 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 ni hablar, esto no tiene que saberlo nunca nadie, pero que te ha hecho ese malnacido, Beni, ha sido todo un engaño, Visi, desde el principio, cuando se acercó a mí en el 15, lo único que buscaba era una incauta, como yo, a la que poder seducir, pero te ha hecho daño, me ha roto el alma, el orgullo y el amor propio, cuando estábamos en el bar en el que habíamos quedado, debió aprovechar un descuido mío para meter la mano en mi bolso, uy, pero qué barbaridad, al cabo de un rato recibió una llamada, de algún compinche, y me dijo que le había surgido una urgencia y que tenía que marcharse, ahí me dejó tirada, pero, 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 pero se debió de pasar un poco de quedar, ¿no? Pero, ¿y por qué no te viniste directa a casa? Es que cuando me di cuenta de que me había robado, casi me muero de la vergüenza, Visi. Visi, que se llevó la cartera, con el tíndero y toda la documentación. Pero tú que has estado deambulando por ahí toda la noche, pero tenías que haber venido aquí, hubiésemos intentado arreglar lo de tu vuelo, lo de tu viaje. Qué pochona virgen, Santana. Este tal Pascual se va a enterar de quién es visitación seriosa, te lo digo yo. No, 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 Visi, Visi, no se te ocurra hacer nada, ni recurrir a nadie.